Vi a Michael Phelps en persona sólo una vez. Estaba en el carril de helado. Desafortunadamente, yo no estaba compitiendo. Estaba trabajando como cronometrador de respaldo para recaudar fondos para nuestro equipo de natación. Nuestro único trabajo era preguntar el nombre del nadador que iba a competir en nuestro carril, iniciar el cronómetro al pitido y detenerlo cuando el nadador tocara la pared. Reté a mi amiga Gaby, quien iba a cronometerar a Phelps, a preguntarle su nombre. Después de todo, ese era un tercio de nuestro trabajo. Gaby muy seriamente le preguntó al señor natación. Disculpe, ¿cómo se llama? Phelps medio giró la cabeza confundido y dijo, Michael. Luego me miró a los ojos y probablemente pensó, ¿y tú de qué te ríes? Se metió y se deslizó entre el agua como yo nunca había visto antes o desde entonces. Y unos segundos después, el nadador de mi carril tocó la pared. Y yo ni siquiera detuve el cronómetro porque seguía en shock. Afortunadamente, los toques electrónicos funcionaron bien esa vez y no me necesitaron. No pensamos que fuera demasiado grosero ni nada, a pesar de que sólo estábamos bromeando con él. Pero ciertamente, no sabíamos por lo que estaba pasando. Después de las olimpiadas del 2008, Phelps perdió la motivación. Cortó con su novia Nicole y se encontró con un vacío. ¿Qué más hay que hacer después de ganar 8 medallas de oro? Se preguntó a sí mismo. ¿Qué podría justificar entrenar duro otros 4 años? Después de un tiempo, lentamente, comenzó a motivarse con nuevas metas, como ser el atleta olímpico con más medallas de todos los tiempos. Y ganar su evento favorito, los 200 mariposas, por tercera vez consecutiva. Cuando lo vimos a principios del 2012, estaba completamente motivado y de regreso con Nicole. También se veía mucho más musculoso porque quería nadar en el relevo libre de 4 por 100. En los Juegos Olímpicos de Londres, terminó superando el récord de 18 medallas olímpicas de Larisa Latinina. Pero un niño sudafricano llamado Charlie Claude tocó la pared primero en los 200 mariposas. A la temprana edad de 27 años, Michael Phelps anunció su retiro. En ese momento, estaba harto de nadar. Solo quería terminar con la natación y ya no quería tener nada que ver con ese deporte. Dijo más tarde. Ese sentimiento, lo creas o no, es muy común entre los nadadores competitivos. Muchos de mis amigos ni siquiera podían voltear a ver una piscina durante años después de retirarse. Mi hermano dijo que él nunca volvería a hacer ejercicios de cardio. Todos nos damos cuenta en algún momento u otro que nuestros cuerpos necesitan movimiento. Y para entender por qué muchos nadadores, incluido Michael Phelps, regresan a nadar incluso si odian por completo el deporte, necesitamos una pequeña lección de biología. Nuestros corazones piden ser desafiados. Quieren al menos 45 minutos para bombear la sangre con fuerza y después volver a la normalidad a lo largo del día. Nuestras articulaciones necesitan moverse para obtener todos los nutrientes que necesitan. Posiblemente lo más importante de todo es el cortisol. Al cortisol le llaman el esteroide del estrés. El cuerpo necesita cortisol para regular el azúcar en la sangre, el metabolismo, para reducir la inflamación, para la formación de la memoria, entre otras cosas. Normalmente los niveles de cortisol suben en la mañana y bajan en la tarde. Cuando nuestra vida diaria genera estrés constantemente, los niveles de cortisol permanecen altos. Cuando los niveles de cortisol son demasiado altos, el corazón bombea más rápido y la sangre se transfiere principalmente a las piernas y a los brazos. El cuerpo se está preparando esencialmente para una lucha o huida pensando que se encuentra en una situación de vida o muerte. Una vez que pasa la amenaza, el cuerpo regula los niveles de cortisol. Pero si después de estar estresado en el tráfico, vuelves a casa a ver las noticias, es posible que tus niveles de cortisol se mantengan altos. El estrés crónico significa altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo, lo que significa menos sangre para nuestros órganos más importantes y genera básicamente todos los problemas de salud más comunes de nuestra era. Aquí es donde entra la magia de la natación. Todos los tipos de ejercicio aumentan los niveles de cortisol dependiendo del esfuerzo realizado. Pero, en promedio, la natación la aumenta más que otros deportes debido al control de la respiración. Hacer mucho esfuerzo mientras tu cara está bajo el agua le dice a las partes más primitivas del cerebro que el cuerpo está en peligro de muerte. Esto aumenta los niveles de cortisol drásticamente. La intensidad del entrenamiento de natación puede elevarlos aún más. Cuando terminas el entrenamiento, tu cuerpo comenzará a bajar los niveles de cortisol, pero no recuerda dónde empezó, y reduce el nivel por debajo de lo que estaba antes del entrenamiento. Para felicitarte por sobrevivir al entrenamiento, tu cerebro produce un cóctel de sustancias químicas que te hacen sentir bien. La gran mayoría de ustedes ha dicho que la natación les ayuda con síntomas de depresión y ansiedad. Incluso, algunos de ustedes nos compartieron historias increíbles de transformaciones de salud física y mental. Pero, ¿qué pasa cuando combinamos la natación con el instinto súper competitivo de algunos de nosotros? Imagina que millones de personas te están viendo atentamente y estás a punto de hacer el esfuerzo físico más intenso para el que te has estado preparando durante cuatro años y en competencia con los mejores del mundo. El resultado deja de ser lo más importante para tu cuerpo. Esos niveles de estrés solo pueden durar unos días y después se calcula que el 80% de los atletas caen en una depresión postolímpica. Después de los Juegos Olímpicos del 2012 se volvió a separar de Nicole. En los siguientes dos años llegó a sus peores niveles de depresión. Afortunadamente para él y para nosotros pidió y encontró ayuda. Volvió a nadar en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, ahora con su esposa Nicole, su nuevo hijo y una apariencia muy diferente. Era el mismo mítico competidor, pero con mejores habilidades de salud mental. Antes del 2016, Michael Phelps no parecía humano, ni siquiera para sí mismo. En Rio lo vimos sonreír, tomar de la mano a sus rivales, recuperar el título olímpico en los 200 mariposas y lo vimos llorar. En el 2020 publicó un video de él diciendo que no puede creer que nadar sea ahora uno de sus ejercicios de salud mental. Podrías pensar que la sensación de luchar por sobrevivir es aterradora. Y tienes razón, mucha gente le tiene miedo al agua y casi todo el mundo le tiene miedo a un duro entrenamiento de natación. Para algunos valientes desafortunados, la aventura en el agua es una mejora radical de vida. En nuestro próximo video hablaremos de si la natación ayuda a quemar grasa. Haz clic aquí si ya está disponible o da clic aquí para suscribirte. Si quieres conocer los dos aspectos no tan saludables de la natación, da clic aquí. O si quieres visitar nuestra página web, da clic aquí. Nos vemos ahí. Nada rápido.